El Capitolio de California hoy se vistió de rosa. Todo fue parte del esfuerzo que realiza el grupo Susan G. Comen para protestar en contra de los recortes a programas estatales que ayudan a prevenir y a tratar el cáncer de seno. Esta tarde se reunieron a las afueras del Capitolio. Viniendo aquí a Sacramento es especialmente especial solo porque Sacramento fue el primer Capitolio en todos los Estados Unidos que pintó el edificio color rosa y hasta eso dio inspiración a pintar el color rosa la Casa Blanca en Washington, D.C. Siete filaciones de California unieron esfuerzos para llevar a cabo este evento en donde también se incluyó la venta de pasteles y la participación en una audiencia del Capitolio.